Que esa inauguración no se había transformado en un evento social, ¿no? Entonces, aquí un poco estaría bien ya abrir un poco la polémica, ¿no? O sea, ¿puede el arte estar deslindado de lo social, de lo que pasa, no? De la realidad que vivimos los artistas, el público y todos los que estamos acá. ¿Y qué se esconde detrás de eso, no? También, tal vez una actitud conservadora, ¿no? Porque tal vez si lo dice un encargado es también para mantener su posición social, ¿no? Para ponerla en discusión. Entonces, un poco lo que discutíamos hace poco con Osvaldo, ¿no? Decíamos también, bueno, es complicado, ¿no? Hacer como crítica social y convivir con una galería. Que en el sentido, si la entendemos en el sentido burgués, es como un espacio que separa un poco el sujeto productor del sujeto consumidor, entre comillas, ¿no? Entonces, que de una forma, pues, decontextualiza un poco el proceso, ¿no? Pero luego también, pues, hemos visto como esa galería también con el tiempo se ha ido transformando. Porque los sujetos mismos de colectió gráfica maya, como hemos visto acá, pues son sujetos pensadores que están transformando este espacio, ¿no? Entonces, fácil que los encontramos adentro de ese espacio, que los están resignificando, están llevando talleres adentro, ¿no? Esta proyección del video mismo es como una forma de abrir el proceso productivo también, pues, a los demás, ¿no? Y también esta exposición misma de esa forma de buscar, decimos, de esa forma de conciliar la tela con el mural, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, un poco, sí, la pregunta que luego le quería también es, es un espacio como la galería, o sea, un objeto, entre comillas, como la obra de arte o la pintura, puede relacionarse críticamente con la realidad. Entonces, decimos que esta superación de esa división, de esa separación del proceso productivo, pues, yo creo que es algo muy valioso, ¿no? Que acá se está proponiendo y de una forma, creo, yo soy permanente convinto, convencido que la crítica social se pueda complementar con, pues, con también unas opciones de mercado, ¿no? Obviamente es muy difícil y, pues, no sabemos si la galería es el medio o no. Y creo que lo mismo pasa para los investigadores, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, investigadores, sin becas? ¿Quién compraría nuestros libros? Entonces, pues, es como un problema también que compartimos muchas de las personas que trabajan, pues, en la producción cultural y artística, ¿no? Y en el caso, pues, de aeropaje, llama mucho la atención en este proyecto que se hizo aquí en la UNACH, como la calavera se representó de forma moltéptica, ¿no? Había ese pensador que estaba sin bestiario, ¿no? Sin ese aeropaje y luego había una serie de calaveras con aeropaje, ¿no? Moviendo una cierta crítica. Y en ese sentido, está interesante ver también el acervo de donde se agarran esas calaveras, ¿no? Porque, por ejemplo, Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, decía que el mexicano es indiferente a la muerte, ¿no? Entonces, pues, luego hay alguien que lo critica también, ¿no? Que dice, como Wrightley decía, no, en realidad no es que es indiferente, está intentando de exorcizar la muerte, ¿no? Y claramente, pues, en la historia de la calavera podemos verla ya presente en los mayas desde siempre con un aspecto, pues, más serio, más solemne. Y luego, obviamente, con la llegada, pues, de la iglesia también, pues, se fue un poco modificando esa cuestión de la calavera, ¿no? Entonces, también la concepción de la calavera misma y de la muerte, ¿no? Como algo muy separado de la vida, como algo que llega a concluirse después de la vida, ¿no? Y en realidad, pues, decimos que en la visión maya y de Mesoamérica, de todos los pueblos de América Latina, eso está y estaba muy concebido de forma muy distinta, ¿no? Entonces, a un punto, pues, llega también el porfiriato, también, y esta calavera tiene un cierto suceso, ¿no? O sea, salen, decimos, las partes, las concepciones mácrabas y trágicas y en el mismo tiempo, las formas irónicas, ¿no? Y de una forma, pues, a través de las calaveras y luego llega el periodo de la Revolución, también, hay una forma como de insertar la crítica social a través de esas calaveras, ¿no? Y a veces son pocosas, a veces son irónicas. Entonces, pues, los barrios, manillas, los barrios, posada, que, por supuesto, su calavera misma, que él había llamado la garpancera, viene resignificada por Diego Rivera, ¿no? Que de una forma, si posada la había pensado como la mujer indígena que estaba disfrazada de burgués, Diego Rivera, un poco con la concepción más comunista, resignifica, ¿no? A estas, a esta calavera y la rebautizan como la Catrina, ¿no? Pues, si queda presente en su mural en la Alameda, ¿no? Y, entonces, la cosa importante que creo que se conecta luego aquí es que en octubre de 69 hubo esa matanza del Tartelorco y es algo que la historia aún no se ha resuelto, ¿no? Y en esa temporada, pues, hubo la censura de la calavera, a pesar que se había vuelto muy popular entre los 40 y los 60, pero hubo la censura de la calavera porque no tenía que recordar esos muertos que fueron ocultados, ¿no? Y, entonces, pues, la cosa que creo que es muy importante aquí que la calavera se inspira en distintos acercos, ¿no? Y podemos ver como el mural de Chulé de Lantún también, pues, se refiere más a la concepción, tal vez, de ligarlo a los espíritus de los antepasados, ¿no? Y, en este caso, pues, yo creo que se le afirma otra vez esa crítica social que tiene la complicidad de los estudiantes críticos, de las universidades, de los colectivos estudiantiles, y, además, pues, se conecta mucho, o sea, los temas que hemos visto, pues, son parte de la historia que estamos, que nos toca vivir acá. Entonces, creo que es muy valioso ese trabajo también para eso, o sea, cómo se mueve esa crítica social, hemos visto hacia el capitalismo, hacia la religión, y, entonces, todo lo que fue la evangelización y todo el poder que sigue habiendo en manos religiosas y el machismo, y no acaso, pues, nos toca vivir, pues, los feminicidios, ¿no? Y que acá mismo están proyectando ahora una película, ¿no? Esa es la historia que estamos viviendo, ¿no? Y los artistas están insertados en esa historia y, pues, yo creo que otra cosa, pues, importante, en este caso, que decíamos con Osvaldo siempre, es que, y, bueno, y olvidar la crítica, obviamente, al narcotráfico conectado al gobierno, que lo hemos bien visto en esas elecciones, cómo han ido, y, pues, lo sentimos mucho, ¿no? Se vive con mucha dificultad esos momentos históricos, ¿no? Y me gustaría compartirlo también, pues, acá con todos. Y cómo, pues, esa calavera, de una forma, enfrentó ese problema y el pensador, pues, llegó a la plaza de la catedral cuando los zapatistas, pues, llegaron a llenarla con el movimiento de paz, con justicia y dignidad, ¿no? Entonces, pues, me parece muy importante también esa complicidad que se mueve entre el mundo del arte, el mundo del activismo y cómo se rompen también esas fronteras, ¿no? Cómo también, pues, de una forma se necesita reconsiderar un poco la vida a partir de la muerte. Y digo eso, de no pensarlo separado y también no pensar la obra separada del contexto, ¿no? Y porque en su mismo material, como vemos aquí, en sus mismas técnicas, pues, ahí mismo, pues, también tenemos las formas de superar la realidad misma. O sea, en el mismo momento de poner evidentes las contradicciones, el papel sobre el muro o de cemento o en el mismo tiempo de lo que decían ahí adentro, decía Osvaldo, ¿no? O sea, de cómo la obra supera, pues, a sí misma a pesar de su degradación, ¿no? De algo que podría parecer la muerte de la obra. En realidad es nada más un proceso ulterior que es lo que está superando, pues, la realidad que también estamos acostumbrados a ver todo enmarcado, ¿no? Como nos sugería Osvaldo. Y entonces, pues, me parece muy importante el video de que habla, ¿no? También porque, pues, propaga la obra en un lenguaje digital, ¿no? Decimos, si la obra de la obra terminada o de la obra concluida, que no es repetible, ya se superó, pues, de una forma, lo efímero también se vuelve otra vez eterno en la reproducción digital, ¿no? Gracias a las tecnologías de web y de video y de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, retomo un poco las palabras de Osvaldo para invitarlos a reflexionar. Decía, pues, que hay necesidad de transformar, de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar, pues, nuestras vidas y no en el sentido solo subjetivo opuesto al objetivo, sino más bien lo subjetivo complementario a lo comunitario, ¿no? Y comunitario en sentido amplio, no solo las comunidades, las comunidades, decimos, de los pueblos originarios, y, pues, las comunidades en general que vamos construyendo, ¿no?, en lo social. Y, pues, en eso, pues, creo que también, pues, se puede aprender mucho a partir de educar nuestra mirada, ¿no? Yo me sentí un poco de haber aprendido a educar mi mirada y, pues, a moverla un poco más allá de la mirada superficial, ¿no? Y, entonces, pues, vuelvo con Osvaldo y decía, la intención del arte es generar una imagen que propicia el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, aquí me paro y, pues, estaría bien que si Osvaldo viniera por acá y también las personas que están por acá, pues, transformamos también esos momentos que no sea solo nada más un asistir pasivamente, ¿no? Que de una forma, como pasó en este caso, en el sentido destructivo se dio la destrucción de la obra, ¿no? La intervención del espectador. Pero también hubo una fase constructiva, en una conferencia, en el auditorio y fue muy participada por los estudiantes y llegó la solidaridad. Entonces, creo que también, pues, el arte es un momento performativo que nos une a todos, ¿no? A los sujetos creadores y, pues, también podemos crear en el mismo momento de estar acá. Entonces, pues, espero que que se abra aquí una discusión o algo. Gracias.